Buenos días, la verdad que estamos encantados de recuperar una prueba como la Milla Urbana de San Pedro de Alcántara en colaboración con el Club Áltimo San Pedro. No se ha podido celebrar los últimos dos años por el tema de la pandemia, pero la retomamos con una fuerza increíble, teníamos 300 inscritos, hemos llenado los 300 inscritos. Estamos a punto de empezar a las 11 y 5 de la mañana, empieza la categoría de Prebenjamín, luego Prebenjamín y Benjamín, después seguirán los más mayores, Alevines y acabamos con la categoría máster. La categoría máster sale a las 11 y 40 y esperemos que para las 12 aproximadamente estaremos con la entrega de premios y disfrutemos de una mañana increíble, de buen tiempo aquí en el Paseo Marítimo de San Pedro, que acompaña e invita a este tipo de eventos para aprovechar el magnífico Paseo Marítimo y el magnífico tiempo que tenemos. Esta carrera popular, ¿cuántos participantes hay, Javier? Pues teníamos un límite de 300 participantes y lo hemos llenado, la verdad que estamos encantados con la participación. Bueno, siempre Marbella y San Pedro son muy participativos, tienen una inscripción gratuita y la verdad que están todos los clubes de Marbella y San Pedro representados, también he visto algunas camisetas de Nerja, la verdad que encantado de la participación y de disfrutar de una mañana deportiva. Bueno, vemos algún romano, ¿no? ¿Qué otro ahí? Sí, Pepe, Pepe World, nuestro speaker titular de la Delegación de Deportes de San Pedro, es un espectáculo, siempre acompaña todas las carreras con su disfraz, su buen hacerla, es una experiencia increíble y ambienta mucho las carreras. ...de la alcaldía de San Pedro, recordamos siempre la gran labor de Montesur, agua bonita, agua bendita, rica, rica Montesur, bonita, bonita, tú con el sombrerito. Así me gusta siempre acompañando, los compañeros de los medios apoyando el deporte aquí. Y estamos en el Paseo Marítimo de San Pedro de Alcántara. Este tramo tan bonito del Paseo Marítimo, Loli, gran trabajo de Loli, gracias, gracias Loli. Ahí Toni, y siempre el club San Pedro, Alecismo San Pedro apoyando al deporte. Y Montesur, agua buena, Montesur, un millón, Montesur, dos millones. ¡Ole! ¡Viva Montesur! Recordad, me informamos, que los niños vienen a disfrutar de un domingo bonito, corriendo en salmilla. Dejen los tres puces, porque hagamos los papis, fotos, fotos, ese es un... Los papis aplaudan, sin apoyarse en las vallas, que tienen una carrera última. Y como no, Montesur, ahorita bendita, a disfrutar el agua de la cita. En el mundo de atrás, único de todos los equipos, cínticos, cuatro, tres, dos, uno, salida libre. Inglaterra, te vayamos, amin y dulce de miungsione. Los bravos por el jardín, nacidos, nacidos, con el sitio de François Pramuta. Los padres que colaboran y disfruten de una canela limpia. Cada ventrita y la sonrisa. Ahora dejamos la entrada a nuestras chicas escuchando los dientes de los niños. Dejamos escuchar los nombres. Esta es mi familia. Esta es mi torneo. front y 40, 178, 3, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 5, 10, 6, 7, 8, 10, 6, 7, 8, 10, 6, 7, 8, 10. 186, 188, 528, 118, 128, 128 y 148, 122 100 grados, nos preparamos el tiempo ¡Bien, díos! ¡Gracias! ¿Ahora sí me llama la lakasita militares? ¡Vo, sí, gracias! Aplausos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso es lo que nos fue ayer! ¡De su carrera! ¡Bien libertados! ¡La zapatilla bien libertada! ¡De gloria! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Salimos! ¡Y vamos a seguir! ¡Aquí! 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 ¡Aqu ¡Venga!